Te voy a enseñar a hacer estas sandalias con tela de licra. Ahora vas a quitar todo esto. Vas a dejar solamente la parte de abajo. Y con la tira de 10x45 vamos a hacer el primer paso como lo estoy haciendo. Vamos a medir nuestro pie del puente y vamos a marcarlo. Ahora vamos a hacer unos nuditos por la parte de abajo para que esta tira no se nos safe. Los nudos deben de quedar lo más pequeños que puedas a modo de que no te estorben al caminar. Ahora con la tira de 10x75 vamos a hacer nuestro diseño en la parte frontal. Vamos a hacer un nudito que ese va a ser nuestro diseño y vamos a pasarlo por nuestro dedo gordito para que veamos que tan largo va a quedar. Y el siguiente paso es pasarlo por el orificio de nuestra plantilla. Y ya, ahí están nuestras sandalias. Puedes hacerla de mil colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!